En el corregimiento de Patillal se desarrolla el encuentro de alcaldes por la seguridad con presencia de los mandatarios de Valledupar y San Juan del Cesar, ganaderos y líderes de la zona. Fortalecer estrategias para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía es el objetivo del encuentro. Yo sí quiero, sin más excusas, pedirle resultados para que nos ayuden, toda la institucionalidad y nosotros poder darle a la ciudadanía que lo está esperando. ¿Qué resultado, qué respuesta le voy a dar yo al doctor Morelli? Doctor Morelli, es que nosotros aquí vamos a hacer unos retenes, vamos a tener unos controles. Esa como primera conclusión. Segunda conclusión, hay que hacer unos operativos. Unos operativos, bien, son unos operativos sorpresa, pero aquí hay que nosotros, señor secretario, comprometanse también a hacer unos operativos con la Secretaría de Salud a los expendios de los corregimientos y a los expendios de la ciudad. Esa es una conclusión que estoy sacando y un compromiso que estoy haciendo. Nosotros tenemos que verificar esto, bien sea con la DIAN, Secretaría de Salud, pero tenemos que verificar lo que está pasando en los expendios de la ciudad y de los corregimientos. Por otro lado, ya lo decía el doctor del CTI, aquí hay que hacer unos operativos sorpresa a las bandas criminales que están funcionando. Es que esto para nadie es un secreto, que aquí hay bandas articuladas entre el Cesar y la Guajira. Y para eso necesitamos nosotros el apoyo y la inteligencia del CTI. Y también la recomendación que le hacemos es que necesitamos capturas. Necesitamos capturas. Y ese es uno de los compromisos que también queremos ver los resultados. Y yo me voy a comprometer, señor secretario, para que esos resultados funcionen y se den muy rápidamente para que ustedes ofrezcan las recompensas en estos corregimientos. Que nos den la información correspondiente tendrá su recompensa. Y eso hay que dinamizarlo, porque tenemos que ser proactivos para solucionar esta problemática. Por eso yo no quiero más excusas, yo lo único que quiero es resultados. Quiero venir a patillar, quiero sentarme con el gremio ganadero y que se sienta tranquilo, porque si no me va a tocar tomar más decisiones más drásticas. Y yo sí quiero ser muy respetuoso con todo, mándenle el mensaje a los coroneles que no vinieron, al general también Caro, mándenle este mensaje, pero necesitamos resultados. Estamos del lado de la ciudadanía, la ciudadanía no se puede sentir intranquila, el sector ganadero tiene que sentirse seguro y no queremos que esto se siga presentando. Por eso hagámosle seguimiento al tema señor secretario de gobierno y por favor me muestra los resultados que los queremos ver. En mi casa tengo lugares que me motivan a soñar. El acordeón en la entrada me recuerda el poder de la unión entre los que compartimos un propósito. En mi casa encontré un lugar para aprender y tener las bases que me llevaron a crear mi proyecto Lab Social, en el que puedo transmitir mis sueños de paz a los jóvenes de la región. Cada rincón de mi Bello Par me llené de motivos para atreverme a transformar mi vida y la de mi gente.